Señor, quien puede hospedarse en tu tienda 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 El que procede honradamente y practica la justicia El que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua Señor, quien puede hospedarse en tu tienda Señor, quien puede hospedarse en tu tienda El que no hace mal a su prójimo Ni difama al vecino El que considera despreciable al limpio Y honra a los que temen al Señor Señor, Señor, quien puede hospedarse en tu tienda Señor, quien puede hospedarse en tu tienda El que no presta dinero a usura Ni acepta soborno contra el inocente El que así obra Nunca fallará Señor, quien puede hospedarse en tu tienda Señor, quien puede hospedarse en tu tienda Señor, quien puede hospedarse en tu tienda